por el Partido de la ESA por el Progreso, el señor Jaime Seda. El señor Jaime Seda, ¿cuál es el año y medio de casos elegidos de congresista? ¿Qué propuesta va a llevar para el Congreso? Bueno, principalmente son propuestas vinculadas a la seguridad, vinculadas a la reforma electoral, a la reforma del Estado. En el campo de la inseguridad estamos haciendo un proyecto que penalice a los delitos menores. Todos sabemos que uno de los grandes problemas de la inseguridad es aquel delincuente que le saca la cartera a nuestros vecinos, a nuestra vecina que se sube a una combi y asalta a todos los pasajeros, que está en plena calle yendo al mercado y te asaltan y te arranchan la cartera o el celular o la mochila. Ese delincuente no tiene hoy día pena. Solamente está catalogado como delitos menores o como faltas. Nosotros estamos proponiendo modificar el Código Penal para que realmente sean sancionados con pena efectiva. Y de esa forma, por lo menos daremos un primer impacto, un impacto, un golpe fuerte, para que la delincuencia que ataca al pueblo de nuestro país disminuya inmediatamente. Otra de las propuestas que estamos planteando es la creación de la policía local para que la ley del sistema de la policía nacional amplíe su capacidad hacia una policía local para que lo que hoy día nuestros serenos no tienen la capacidad de portar armas a través de lo que va a ser la policía local, sí tengan la competencia porque van a formar parte de la policía nacional. Los que actualmente están haciendo funciones de sereno, paulatinamente y progresivamente irán incorporándose al sistema para que de esa forma sea realmente la policía nacional la que tenga esa gran responsabilidad que nunca se debió eludir y que de esa forma, reitero, tengamos al sistema nacional de policía atendiendo lo que hoy día está haciendo con grandes esfuerzos los serenazgos, pero de manera limitada, sin poder usar las armas necesarias para defenderse y para defender a la sociedad. Muchas gracias.